La Biblia preescolar para niños, le damos este modelo maravilloso de Biblia para niños. Viene relativamente amenazante, tapadura. Vamos a ver qué nos dice. Historias bíblicas para esos encantadores y resueños preescolares de la vida. La Biblia preescolar capta y mantiene la atención de los niños, es escrita en un lenguaje infantil, y la palabra preescolar fue escrita especialmente para los pequeños que no se cansan de descubrir, en lugar de divertirse a hacer todo mientras aprenden acerca de Dios. Cada historia bíblica cuenta con imágenes vibrantes y coloridas para despertar el interés del niño, mantener su atención y ayudarlos a entender cómo los ama Dios. Además, cada historia presenta una sección de actividades. Hablar, hacer, recordar, para ayudar a los niños a aprender mejor las enseñanzas de la Biblia. Hablar con preguntas sencillas para iniciar la discusión del tema con los pequeños, el hacer que son actividades y juegos, divertido que los niños puedan realizar una y otra vez, y recordar, los ciclos bíblicos no valables que los niños puedan guardar en su corazón para siempre. Entonces, veamos acá, bueno, más o menos para que pueda ver la historia, cómo se ve por dentro, con las vibrantes ilustraciones que menciona el texto. Vamos a ver si esta, ah, mira, si es que tiene un contenido, creo que pueda, ajá, porque ven, tenemos un contenido del Antiguo Testamento, y también tenemos un gran contenido en el Nuevo Testamento. Entonces, incluso hay una guía para padres, cómo deben utilizar, mensajes para las niñas. Entonces, fíjense ustedes acá, para que más o menos veamos. Por acá, mira, tenemos la historia de José, entonces toda una lectura, de nada, a través del texto, es decir, las imágenes, todo lo que sucedió con José. Luego, que terminen, viene la familia, donde van a hablar y discutir sobre diferentes preguntas. Luego van a hacer la serie, donde van a hacer diferentes actividades. Mira, los materiales, crayones, papel, tela, tijera y pegamento. Túnica de colores, o sea, el niño va a hacer una túnica. Y al final va a recordar también lo que es un versículo clave, que le va a permitir afianzar los conocimientos desarrollados en cada uno de ellos. Entonces, es una vida interactiva, especialmente para niños, así que recomendamos un montón para que puedan estudiar juntos en familia. Dios les bendiga.